Música Último bloque de sobre ruedas y ahora cumplimos con nuestros fanáticos de las motos Así mismo, entramos en la sección sobre dos ruedas, en este caso traemos la Ducati Evo 848 Una moto realmente increíble por la velocidad que tiene y aparte viene de ganar las 200 millas de Daytona hace muy poquito Así que bueno, queremos traer en primicia, en sobre ruedas, la Ducati 848 Evo Música Música La marca italiana da una pequeña vuelta de tuerca y nos sorprende con la Ducati 848 Evo Una simple evolución de la Ducati 848, que está dotada nada más que de un motor de 140 caballos El más potente hasta el momento en producción Y con esos 168 kilogramos del magnífico chasis de la versión madre, promete ser lo que se dice una bestia Este retoque, que destaca sobre todo por ese aumento de la caballería y el par motor Amén de los otros pequeños detalles como los frenos Brenbon Monoblock, amortiguación de dirección y una mayor compresión Hace de la Ducati 848 Evo el deseo hecho realidad de muchos de los usuarios del modelo original Y, como en cada caso, de un nuevo modelo en producción, promete estupendas sensaciones Tanto para moverse por ciudad, como para un día de carreras Nos queda la imagen de esa preciosidad Ducati, hasta la médula Vas a verla y sentirla en Otonel y Sociedad Anónima Representante en Paraguay de la marca italiana Ducati Muchísimas gracias a la gente de Ducati No se olviden de pasar por su local que está sobre el Senador Blanc, que está bello Con cosas realmente increíbles Sí, la verdad que sí, aparte, Carlos, entras ahí, te invita a un café, te atiende de maravilla Te sentís como en casa Su café es riquísimo Bien italiano también, como las motos Bueno, ahora tenemos algo para los fanáticos que me incluyen a mí de los autos deportivos Yo sé que esto te gusta muchísimo a vos Me encanta, encima, esta marca me gusta, me gusta el Lamborghini Siempre buscando, digo, ver a qué deportivo le puedo llevar Y fundamentalmente a ustedes, que me escriben siempre en el fanpage Y nos piden deportivo de diferentes marcas Bueno, en este caso Lamborghini Gallardo Esa es la denominación Realmente te deja helado la velocidad que tiene este vehículo Así que veamos el Sport ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!